suena también sabe que para comenzar ya así que ropa porque nos vamos venga dejaron al mecánico mango esta niña maestro su majestad diviértase ahora que después sufre cuando llegue la hora de los willes yo vine aquí a hacer los tals pero parece que no hay nadie si yo te digo que yo tengo una suerte mira lo que me encontré aquí caballero qué cosas más grandes un tornillo yo te digo este tornillo tiene que ser de aquí abajo tiene que ser de por aquí abajo porque estos tornillos él es usted el contador sí tú me la da yo te hago una clase cuenta dime la suma que sea dos más dos tres más tres ocho más ocho que es la que me gusta a mí qué linda está esta criatura chico si está pecharle más y para criarla tú vas a ser una gran mujer el día que crezca oye pero ya que la mayor si te da verdad no si tú tienes que tener tu 27 tu 28 añitos 6 6 7 lo que te guste porque la gente lo está mirando tú eres crecidita oye y que esto quería que te contara medida en cuanto la caperucita la cenicienta blanca nieve que querías tú yo no viene por eso y yo vine para por lo de los taxis hay visitas bien en merino el taxi hay gente que viene en guagua otra gente viene en avión la gente viene lo que de la gana el transporte está malo la verdad pero si viene intenta decir afortunada que eres mi vida no no son los taxes lo que hay que declarar a tu ministra por lo de los a por lo la yo también yo soy el contador porque vestido así porque estaba haciendo mantenimiento ven acá mi vida siéntate y confiérsate conmigo como si yo fuera un santo padre a ver mi amor que vas a declarar tu para yo ver cómo te puedo resolver en qué es lo que más tú gastas mi niña en ropa no si tú gastas en ropa si ya está en ropa te vas a tener que comprar un par de media nueva porque te acaba de abrir un hueco con el fire seco para el mundo mi amor pero cómo tú vas a estar en ropa si tú tienes tú tienes tamaño de comprar en baby sarro que va a gastarte en ropa tú eres una niñita adelante para tu equipo pero tú también viniste por los taxis hecha de bagage en qué gasta tú estás y hoy en lo que te falta a ti se lo dieron a esta es que este es que hay no me mire si que es lo que tú gastas es que yo tengo muchos gastos pero mi gasto vienen por arriba yo soy piloto mi amor yo te entro por arriba por abajo yo lo que tú digas en este pelo yo me imagino que para tenerlo así a rojo vivo debe gastar una cantidad que debe tener esa neurona que espero si don a más pero si de mulato pero si de mulato lo único que tiene tú a ver mi niña en que gastas tú aunque en el pecho no ha gastado un medio todavía vamos a ver si le metemos el pecho el año que viene este programa y podemos salir adelante porque está muy inválido de lo que es corazón a ver dime yo sé que lleva poquito si no ya estaría como esta gente ya con el corazón va a ser la primera vez que yo lo hago yo necesito ayuda a ti ayuda pero que más ayuda te han dado si yo sé que están regalados de todo tú lo has tenido todo ahí a la casa la mano el bate el guante la pelota a mi favor el que entre por esa puerta a los 13 se lo yo soy el que te voy a ayudar el otro fue que te embarcó y te casaste con él a la vega pero yo soy el que te voy a ayudar a ver dime mira un poquito de dinerito y en qué gastas tú mira por ejemplo las extensiones extensiones de que mi vida si ese pelo natural a mí no me meta la vota y el maquillaje y el maquillaje y tú piensa que yo voy a declarar ella gasta en creyón de labios cuánto le voy a decir que esa gente que tú gastas en creyón de labios que puedo poner yo que tú gastas en creyón de labios pero mira este niño por eso no dan nada mija que van a dar por eso muy mal manejo de dinero este año a mí no me digan que tú gastaste que lo tuyo se ve a simple vista tú has botado una cantidad de dinero ay mi hijita si ponemos todo lo que hay en silicona posiblemente nos devuelvan hasta los 13 del canal entero siéntese ahí que le voy a explicar cómo es mire ustedes lo que tienen que hacer es recomendarme a todas las bailarinas que ustedes conozcan porque yo soy un caballo haciéndolo yo soy un animal le van a devolver hasta mismísimo ayeres a venir este señora espere espere eso un toque de señora por sentir que era suavecita oiga me fíjense lo a nuestro último qué pasó chico viniste a hacer los taxis yo para nada como que no tú no haces taxis yo sí yo soy el director de la oficina de taxis así que vaya pasen ahí pasen ahí que yo lo voy a hacer la voy a declarar free taxis venir entonces tú vas a resolver para que me devuelvas plata a mí porque tú eres mi hermano a ti devolverte plata si tú eres mi hermano a ti